Empieza un nuevo programa de Destino BLEA On Tour, el programa que te hace viajar por toda la Patagonia Argentina. Hoy, desde el Umbiné hasta la Cordillera del Viento. Winganco, las ovejas. ¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? Ricardo. Muy bien verte. Bueno, yo feliz de estar por el Umbiné. ¿Qué estás haciendo? Mirá, siempre estamos preparándonos para lo que puede venir en minutos y siempre hay que tener las cosas listas. Así que estoy preparando el equipo. ¿Tomamos unos mates? Veo que está el mate listo. Dale. Por favor, sentate. Nosotros estamos en Aluminé, que ya es un privilegio. Pero además estamos al lado del río, por lo tanto estamos en una ubicación privilegiada y listos para salir siempre. Así que cuando quieras. Hacemos lo que nos gusta desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Cuántos años, Ricardo? Veintiocho, para ser exactos. ¡Montón! Mundial de Rafting, ¿hay un antes y un después de este Mundial en Aluminé? Sí, claro que sí. Hay un largo proceso con un montón de esfuerzos, de sacrificios, de gente para poder llegar en algún momento, casi como que cayéndose de maduro, a la concreción de lo que muy poco tiempo antes era un sueño. Tuvimos la suerte de ser apoyados en la candidatura, pero bueno, la verdad... ¿Qué tiene el Aluminé que lo eligieron? La verdad es que el Aluminé es un río que casi como su nombre lo indica, que reluce allá en el fondo. Es un río brillante. Pasaron muchas cosas, ¿no? En lo que es difusión de Aluminé, esto realmente nunca había pasado o algo así. ¿Cuántos integrantes fueron parte de este Mundial de Rafting entre Perehueña y Aluminé? Bueno, más de 30 en diferentes categorías. Hay categoría para menores de 19, de 23, open o abierto, y los mayores de 40. Y hemos presentado todas las categorías. ¿Cómo se entrena para llegar a un Mundial? Y el entrenamiento es duro, porque los Mundiales son siempre en primavera y el entrenamiento es durísimo. Hay que entrenar en invierno. Así que hay que sumar horas y horas y horas y horas en condiciones difíciles. El Limay nace en Moquehue, Aluminé, y son más de 200 kilómetros de río. ¿Cuál es la experiencia que vamos a tener? Yo no traje equipo. Traje de neopren, siempre en la Patagonia, chaleco, casco. Chaleco, casco, traje de neopren y remo. Y sí, en un remo hay seis niveles. La escala es de uno a seis, pero podemos dividirla en tres, digamos. Uno, dos, tres, cuatro y ya cinco, que es algo para los profesionales. Vamos a contar a la gente cuánta gente entra en la balsa. Siempre diría que es un mínimo de cuatro personas. Es como que la gente que participa es el motor de la embarcación. Nosotros los guías somos la dirección, el timón. En el agua estamos siempre alrededor de una hora, una hora diez. Los preparativos llevan otra hora más, más el regreso, podemos decir dos horas y media durante una excursión. Bueno, ¿y kayak también tenés? O sea que... El kayak es la madre del rafting. Hay sectores del río que son ideales para estas prácticas. Por lo tanto, es como un río completo el que tenemos. ¿Qué es para vos el rafting y aluminé? El rafting y aluminé han llenado todas mis expectativas que no sabía cuáles eran hasta llegar acá. Y bueno, esto es mágico. Realmente esta zona es mágica. Es como que las cosas de aquí se viven en esencia. Yo también quiero que vos y que vos, todos los que nos están mirando, vengan a disfrutar esta experiencia rafting y kayak. Aluminé, rafting, acá en aluminé. Gracias, Ricardo. Un gusto. Llegamos a la entrada del sendero... Kilquelil. ¿Qué quiere decir Kilquelil? Kilquelil significa kilque, halcón y lil piedra. Bueno, por acá con cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Pasamos y comenzamos ya el sendero Kilquelil. En este sendero se recomienda un pantalón de trekking. Cuac, llorcito de trekking no. La dificultad es media-baja, la pueden hacer niños y es tranquila para hacerla. A donde nuestra hora, la que estamos haciendo en este momento, nos lleva a los cipreses, al mirar los cipreses. Acá hay mucho pino, veo. ¿Estos pinos son traídos por el hombre? Sí, sí, estos fueron introducidos. Hay pino ponderosa, murrayana. ¿Y ahí a qué altura estaríamos? Allá arriba estaríamos a 1140. ¿1140 metros sobre el nivel del mar? Exactamente. Ideal para disfrutar, hacer la vista de aves. ¡Qué linda! Una vista panorámica hacia el pueblo. ¿Cómo es tu vida acá? Trabajo. Salimos a hacer actividad del sendero Kilquelil, turismo, pescar. Yo estudié en una tecnicatura de turismo-aventura, deportes. Es la actividad que hacemos y me he volcado a los laburos de acá del sendero. La salida esta dura aproximadamente cuatro horas. Ah, bueno. Son ocho kilómetros, saliendo del Museo El Charrúa y terminando en el mismo museo. Uno deja su vehículo y lo hace el trekking hacia acá. Hay muchas plantas como con espinas, ¿no? Exacto. Por el tipo de clima que hay acá. Con la vegetación, exacto. Es de estepa patagónica. También son hierbas medicinales. Cada una cumple una función y hay que cuidarlas. Lo que queremos es resguardar este lugar y que sea público, que tus hijos y mis hijos y los amigos vengan y disfruten de esta actividad. Una selfie con esta vista, a ver. ¿De qué puede ser esta cueva? Son cuevas de tonducos. ¿Tonducos? ¿Qué son los tonducos? Son como unos roedores grandes. ¡Ay! Sí, que se pueden llevar un recuerdo aluminé, un tallón madera, un dulce artesanal, un tejido. ¿Una miel? Una miel. Una miel de flor azul. Bueno, Silvina, acá acabamos de llegar al almeriador de los Simplices. ¡Ay, qué lindo! Está natural acá. No hay nada construido por el hombre. Nada, nada. Esto es natural. Esto es como un asiento así. Sí, sí, uno se puede sentar. Acá venimos con las escuelas, los chicos, y disfrutamos de un picnic. Acá tomamos los mates, la gente come, consume algún producto. Y llegamos y nos reímos. Dijiste mate. Mate. Quiero mate. Al fondo se ve el chachil. Sí, sí. Con manchones de nieve todavía. Con manchones de nieve, totalmente. Sí, sí. Uno con estos binoculares, uno lo que puede hacer es apreciar un montón de cosas que a veces no ve con el ojo y se ve espectacular. Parece que puedo tocar las casitas. Sí, sí, totalmente. Y a ustedes los invito a seguir disfrutando con nosotros de este programa distinto, donde en este lugar también vienen a hacer yoga, aunque no lo puedas creer. Así que no te vayas, hay mucho más Destino Melea on Tour. Gracias Chimbi. ¿Sabés dónde estoy? En la Ruta 46. A mi espalda, la Laguna Blanca. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la Cordillera del Viento. Seguinos en Twitter, Facebook e Instagram Destino VLA. Llegamos a la hostería Las Ovejas. Es la tercera hostería desarrollada por el gobierno de Neuquén acá en el Norte Neuquino. ¡Várate la Laguna! Bueno, estamos en las Lagunas de Pulauquen con el Intendente Vicente Godoy. Pero me dijeron antes de arrancar esta nota, quiero que me digas por qué estamos en la Tierra de las Cuatro Banderas. Bueno, primero bienvenido, Silvina, bienvenido Destino VLA, a la Tierra de las Cuatro Banderas. La Tierra de las Cuatro Banderas es la historia. Es esta historia que nos une en la génesis de dos naciones, Argentina y Chile. Nuestra primera bandera es la bandera pehuenche. La segunda bandera es la bandera realista. ¿Cómo es eso? Se produce la última batalla por la independencia de América. ¿Qué bandera queda flameando después? Chile. Chile. La tercera bandera. La tercera bandera. O sea que somos cuatro banderas, pehuenches, realistas, chilenos y argentinos. Esta área que estamos recorriendo, las Lagunas de Pulauquen, ¿de quién dependen? Bueno, este es un área protegida, es un área provincial, que nosotros trabajamos desde el año 2000 hasta el 2002 aproximadamente en la ampliación de nuestro ejido. Y logramos que a través de una ley, digamos, una norma mayor a un decreto, se pudiera ampliar nuestro ejido y nos llevamos, nos fuimos desde 8.000 hectáreas a 78.000 kilómetros. O sea, ¿depende de las ovejas hoy? Y logramos, a partir de que sucede esto, nosotros fuimos a la provincia a hacer el planteo de la importancia que tenía para nosotros en el desarrollo turístico poder contar con el manejo y la administración de la ley. Mirá esta piedra, no... Obviamente nadie la puso acá. Sergio Nahualquit, y es la mejor persona que nos puede contar de qué se trata. Hola, Sergio. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Esta gran roca que vemos acá fue arrastrada por un glaciar. Nosotros, todo este paisaje imponente, este paisaje maravilloso que vemos, formado como una U entre montaña y montaña, fue a través de la modelación glaciar. ¿De qué estamos aquí? ¿Cuántos millones de años? La última, la sesión de millones de años antes de que pisara alguien, de alguna persona, antes de que pisara un ser humano acá, esto ya estaba acá. Tenemos tres ambientes diferenciados de ecosistemas, la estepa altoandina y el bosque andino patagónico, siendo la manifestación más norteña de los bosques andinos patagónicos. ¿Qué pueden hacer los turistas? ¿Qué pueden hacer los turistas? ¿En qué momento del año pueden venir? Cada uno de ustedes puede traer su bicicleta, puede disfrutar de este paisaje maravilloso, puede disfrutar de la paz, de la tranquilidad. Y nosotros también tenemos servicios de proveeduría, servicios de baños, servicios de agua caliente para ducha. Y podés disfrutar no solamente del paisaje imponente del bosque andino patagónico, sino también tenemos un sendero, que se llama el sendero Los Robles, que es de mediana intensidad y una cascada maravillosa. Y no solamente tenemos estas dos lagunas, sino también más lagunas más allá. Nosotros decimos que con tres días tenemos para poder... Nos llevamos y cuidamos. Nos llevamos y podemos cuidar, exactamente. Sergio, ¿sos ovejense? No, no soy ovejense. ¿De dónde sos? ¿Por qué hemos estado en este lugar? Yo soy de Chubut, nací y me crié en Chubut. Me vine a trabajar acá y encontré este paraíso y encontré esta calidez humana tan enorme, tan grande y me enamoré de este lugar. Hoy en día yo soy... Corazón. De corazón. Así que bueno, siempre agradecido a Dios y a la vida por todo esto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Silvina. Inti, Carrasco. ¿Inti, sos de acá de la zona? Eh, sí, yo soy de Andacoyo. Y ahora estamos con la Escuela 76 de Uinganco y la 162 de Charrarruca. ¿Por qué vienen acá? Y mirá, tenemos esto en la zona norte y cómo no visitarlo. Es cierto. Venimos a hacer caminatas, actividades de campamento, juegos nocturnos. Bueno, contentos. Obvio. Disfrutando con los chicos. Sí, mirá el día que nos tocó. Soñado. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me han sorprendido las ovejas muchísimo, te soy honesta, es un pueblo de 2.000 habitantes. Pero con tanto para ofrecer, ¿cuáles serían los motivos por los que tengo que volver? Bueno, primero agradecerte que hayas llegado hasta las ovejas. Nuestra fiesta más importante que está, también el patrón del pueblo de San Sebastián, el mes de enero comienza, del 11 al 20 de enero. Nos visitan mucha gente, digamos, a tener unos 20.000 habitantes, pensemos, 20.000 turistas, pensemos que somos 2.000, así que son 10 pueblos. En uno. En uno, que tenemos que prepararnos con todos los servicios. En el medio de eso tenemos un hito histórico, que es el 14, y aquí en Empulauque nos hacemos un evento. El año pasado hicimos la primera recreación de la batalla. Este año pensamos hacer, ahora con más tiempo también, este mismo hecho. Del 21 al 25, cuando ya finaliza San Sebastián, tenemos el evento gastronómico de comidas típicas que se llama Sabor a Norte. ¡Qué lindo! ¡Qué rico! Y así contamos y hacemos, por supuesto. Las comidas de la abuela, podría decirse. Me encanta. ¿Hay alguna palabra rara que yo acabo de aprender? ¿Me contaron que hay turismo ufológico acá? Forma parte del misterio de tantos años que nuestros pobladores han podido apreciar. ¿Tiene que ver con el avistaje de objetos? Tiene que ver con el avistaje de objetos anómalos no identificados. Algunos dicen ovnis, otros dicen luces, otros dicen... No me cuentes más. Decime un último motivo, porque evidentemente tengo muchísimos para volver. Así podemos compartir más juntos. Bueno, tenemos un festival que hace a la amistad y que quizás nos identifica, no solamente a las ovejas, sino a los habitantes del norte, porque las cualidades de los pueblos las tiene su crente. Ese festival lo hacemos en julio, cuando comienzan las vacaciones de julio, y el festival se llama Del Mate y el Pan Casero. Participan todos con las distintas variantes del pan. Cuando hablamos de las distintas variantes, hablamos... De madura, masa madre, hay tanto... De torta de rescoldo. Ah, todo. La tortilla de rescoldo es la que se hace en las cenizas. La que se hace en las cenizas, el pan en horno de barro... Ya me convenciste, ya me convenciste, Vicente. Y además acá, en las lagunas de Pulauken, voy a tener que volver. Así que yo me tengo que despedir, tenemos que continuar nuestro viaje, pero te agradezco profundamente tu acompañamiento, tu sentir, esta pasión por las ovejas, y vamos a volver. Bueno, nosotros te esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Sigan con nosotros. Hay mucho más de Estino Balea On Tour. Hicimos un alto en las ovejas. Mirá cuántas ovejas que hay. Vinimos a conocer Huinganco y ahora vamos a comer unos platos deliciosos del restaurante de la Hostería del Gobierno de Neuquén. Te cuento algo, ha sido distinguido con el sello de Calidad de Gastronomía Neuquina. ¿Sabés qué quiere decir? Que todos sus platos son pensados y elaborados con productos del lugar. ¿Los probamos? Primer plato, una brusqueta de pan casero saborizado con ajo. Y por supuesto, acompañado con un escabeche de chivo. Quiero contarte qué tiene este postre. Tiene crocante de ñaco, crema dulce y culis de frutos rajos. ¿Sabés lo que es ñaco? Antiguamente fue el único sustento de muchos de los pobladores de acá porque es harina de trigo procesado, tostado y después molido. Estoy con Elisa Gutiérrez, pero acá en Huinganco todos la conocen como la maestra Ester. Y se encuentra en una intensa y preciosa tarea que es la elaboración del libro de la historia de Huinganco. ¿Codigo bien? Sí, bueno, gracias a ustedes por visitarnos y por mostrar nuestro lugar. Así que bienvenidos. Este es el anfiteatro de Huinganco, un centro de eventos culturales y recreativos que es muy lindo, ¿no? Lleno de flores. ¿Por qué se llama Ramón Ramberto Muñoz? Y es en homenaje a un empleado municipal que se jubiló hace un par de años. En sus últimos años de trabajo en el municipio se dedicaba a cuidar aquí el anfiteatro, a mantener las plantas, a regar. Entonces le ponía mucho amor, por supuesto, y bueno, fue como un reconocimiento a su tarea. ¿Cuánta gente vive hoy en Huinganco? Y la población de Huinganco es alrededor de 1.200, 1.300 personas. El égido es amplio, hay una serie de arroyos, el arroyo Huinganco, el arroyo El Rosario, Rahueco. Huinganco tiene una historia desde el año 1887, una época, una fecha de fundación del 5 de enero de 1887. Entonces queremos reconstruir un poco esa historia anterior con la actividad minera que se inició alrededor del año 1900. Comenzaron a talarse los bosques y bueno, se empezaron a instalar las primeras familias, todas provenientes de Chile. Así que bueno, con un grupo de cuatro antiguos pobladores que tienen una edad promedio de 86, 90 años, con recuerdos muy lindos que tienen y muy vívidos porque bueno, le ponen mucha emoción en cada encuentro cuando nos reuníamos. Y ese detalle de la memoria, de recordar hasta si era un día sábado, la hora, todo. Bueno, ¿y te acuerdas para contarnos alguna anécdota sabrosa? Sí, bueno, cada vez que nos juntábamos para hablar sobre el libro, los cuatro se conocían desde chicos de la escuela. Con el apuro de querer que salga el libro, me dice un día, la más grande de todas, doña Eloina, mire que nos vamos a morir y no se va a imprimir el libro. Entonces le digo yo, prohibido morirse porque tienen que estar... Y un día me la encuentro así en la calle y me dice, yo tenía ganas de morirme, pero como no sale el libro, todavía no me muero. Así que... Bueno, la verdad que ha sido muy grato compartir con vos un poquito de la historia de este lugar, este lugar que queda en el norte de Neuquén, parte de la cordillera del Viento. Bueno, yo les agradezco muchísimo la visita y bueno, les había traído para... Como para compartir para el viaje unas cerezas de acá de Huinganco. Gracias. No, gracias a ustedes por la visita y espero que disfruten. ¡Qué rico! No te vayas, hay mucho más Destino Belea on tour. Hola Marta, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Sí, ¿para dónde vamos? Vamos a ir al Cerro Calvario. ¿Al Cerro Calvario? Cerro Calvario. Bueno, ¿cuánto tenemos que caminar? No, es una cuadra y media más o menos. Ah, bueno. Pero está en subidita. ¿Una subidita? Sí, una subidita. Trabajé 37 años en el vivero, estuve 18 años a cargo del vivero con personal. En el 1964 se crea la Comisión de Fomento y bueno, pusieron el primer intendente o presidente de la Comisión de Fomento, que fue el visionario de todo esto, fue Rogelio Figueroa. Hubo la visión de decir, voy a hacer un vivero. Las primeras plantaciones fueron de pinos radiata, que era una variedad que se trajo de Chile. En la primera plantación que hizo hacer, la hizo hacer con canalitos, que por ahí se ven, se notan los canalitos. Canales de riego. Los canales, los hacía regar las plantas. Había que hacer un sistema de repicar la plantita y recién después se salía a forestar. Se crea el vivero, se empiezan a hacer plantines y la gente cargaba los plantines al hombro y se iba a todos esos lugares que hemos sacado. Y allá también. Sí, como por lo menos hasta 2.900, hasta 2.500 metros he llegado. ¿Y ese cerro cómo se llama? Ese cerro se llama Cerro Corona. Atrás de ese Cerro Corona hay una laguna, es muy grande, que se llama la Laguna Huinganco, que es muy linda para ir a visitar. Y de ahí nace el arroyo Huinganco, porque supuestamente es como una de ardientes. Huingán es el arbusto y co es agua. Huingán, co, arbusto en el agua. ¿Qué pino son estos? Ese es el pino ponderosa. Un español nos asesoró con esta planta, con esta variedad que es ponderosa, que es también de España y de Estados Unidos trajeron semillas. ¿Y esos son los neneos? Esos son los neneos. Así estaba todo el lugar acá. Este lugar era todo así con neneos nada más. ¿Por qué Cerro de la Cruz? Todos los lugares acá es como que la gente para identificar así los lugares le daba su nombre, ¿no? Bueno, acá se trajo el calvario, entonces quedó como el Cerro de la Cruz. Para mí el vivero fue todo, porque desde que yo empecé a trabajar ahí, como estuve tantos años, para mí era mi segunda casa. Era tan lindo ver y tan lindo fue trabajar con la gente tan comprometida y con tantos sacrificios que se hizo todo eso. Porque ellos decían, esta es la fuente de trabajo para mí, para mis hijos, para mis nietos. Y es por eso que prácticamente Wignanko, la mayoría de la gente, tiene que estar relacionada con el tema forestal. ¿Qué especies encontramos, tanto en el vivero como acá? Y acá la mayoría es ponderosa, pero también hay algo de murrayana y oregón y montícola también. ¿Son todos pinos esos? Pinos, esos son pinos, sí. Y después también están los primeros ciprese, que tienen más de mil años acá. Marta, ¿allá atrás ese está el vivero? Sí, ahí está el vivero central, el vivero central. Pero en una época, cuando se llevó a plantar tanto, que necesitábamos planta para todos los municipios, teníamos como cuatro o cinco viveros anexos, pero ese es el vivero central, estaría ahí. Que ahora se están haciendo plantas en contenedores. ¿Y turísticamente, cómo creció Wignanko? Ya ha empezado a crecer muchísimo y creo que una de las cuestiones personales fue el tema del paisaje, que es lo que nos da, el hombre. Lo mejor es que sigamos cuidando a Wignanko, que sigamos visitándolo, que lo cuidemos mucho porque lo hemos visto crecer, lo vimos de chiquito y ha crecido muchísimo. O sea que hoy Wignanko es un destino para visitarse y que no hay que olvidarse de que... Es lo más fecho que hay. ...se recuperó gracias a la mano del hombre. Sigamos juntos y dejá tu semillita cuando vos quieras, donde vos quieras. Pero recordá este ejemplo, Wignanko creció así. Gracias, Marta. ¡Nos volamos! Con este sonido del arroyito, el manzano, nos vamos a despedir. La semana que viene, un nuevo viaje juntos. Buena semana para todos. Seguinos en Twitter. ¡Twister! No, desde ahí, desde ahí. Seguinos en... Seguinos en... Casi me caigo. ¿Y vos sabés que lo Migné es entre tontos amigos, es ricordarte tontoso? Una brusqueta de pan casero saborizado con ajo. Y, por supuesto, acompañado con un escabeche de chile. Y cada primavera vendrás a desnudar tu río. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!